Una noche ya se pasa con mucha alegría Fuego la playa, todo el mundo va a cantar Cogimos la guitarra y la gente escuchaba Su mente viajaba hacia otro lugar Yo me veo soñando luces y melo Pallando juntos entre la sombra y la luz Pallé a María, 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 Dolores, Dolores Pallé a la rumba, la rumba del tren Pallando a la gente de todas partes Eso no es un sueño, eso es realidad Pallando a la rumba, 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 la rumba Amén. 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 Give another round of applause to Ellie Sheva, Rox Sheva and The Serpent's Secret. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.